Música Bueno, Luis Garci, miembro del Club Antuna Tuareg y miembro de la asistencia para este Dakar 2021. ¿Qué nos cuentas? ¿Qué expectativas tienes en tu primer Dakar? ¿Qué esperas encontrarte? Bueno, más o menos sé lo que me puedo encontrar, pero la ilusión de tantos años de mi vida, prácticamente toda la vida, siguiendo esta carrera, estoy súper ilusionado como un aficionado, como un niño pequeño. Para mí esto es posiblemente lo más grande que me pueda pasar, quitando los temas personales, pero a nivel de afición y de hobbies, esto puede ser impresionante para mí. Bueno, tu experiencia en África no te falta, ¿no? Bueno, yo empecé a bajar por África a finales de los 90, en el 98, 99 empecé incorporaciones y poco a poco me fui encontrando con pilotos y gente que habían corrido el Dakar, relacionados con el Dakar, equipos entrenando, gente ya retirada pero seguían bajando. Entonces, esa afición, y encima te los vas encontrando en el terreno donde estaban ellos, claro, cada vez era una expectación brutal. Y desde entonces, pues es que, no sé, es un sueño. Hay dos épocas del año para mí. Está el periodo del Dakar y el resto del año, siempre. ¿Cuál va a ser tu labor dentro del equipo? Pues mira, ahora mismo me estoy encargando de la logística, de la preparación de todo el material, de todo el tema de vuelos, hoteles, todo lo que haga falta, quitando la parte mecánica que ya tenemos ahora nuestros mecánicos, que confianza plena en ellos, pues todo lo que sea, todo lo demás. Y luego incluso yo estaré un poco encargado del coche de prensa y, bueno, pues estar en los puntos que nos vaya pasando la organización de prensa, de salidas especiales, finales y, bueno, pues ayudando al equipo al final en todo lo que necesite. Allí tienes que hacer de todo, aunque cada uno tenga un poco nuestras funciones, pero hay que adaptarse. Bueno, hay mucho mito sobre el Dakar. Nosotros vamos a intentar en este 2021 contarle a la gente, pues lo que es un equipo humilde como el nuestro, ¿no? El equipo amateur, con los recursos limitados por la economía. Entonces, por ejemplo, por poner un ejemplo, hotel durante la carrera, en Bivac, en Motorhome, ¿cómo vas a dormir lo poco que se pueda dormir? Yo cuando hemos empezado en las carreras, nosotros ya llevamos un badaje de muchos años de carreras, yendo a muchos rales africanos, no con el Dakar, no tiene nada que ver, evidentemente. Pero cuando ya te pones en faena, para mí el dormir en un sitio o en otro es indiferente. Yo voy a hacer mi trabajo a que todo salga bien, intentar ayudar al equipo y a todos mis compañeros, tanto los pilotos como los mecánicos y como a todo el mundo que pueda. Y cuando podamos ir a dormir, pues si hay que dormir en tienda de campaña, se duerme en tienda de campaña. Cuando se puede ir a un hotel, se podrá ir a un hotel. Si no hay hotel en los 15 días, no es un problema que lo he pensado. Ya he estado más de 15 días durmiendo en tienda de campaña, en el suelo en África, y con tormentas de arena, y sin parar de trabajar, sobre todo durmiendo muy pocas horas. Porque ya llevamos la experiencia de otros rallies y otras carreras, entonces no me asusta. Sé que va a ser muy duro, y voy mentalizado para ello, pero es una cosa que ya cuento con ello. Porque luego, viendo todos los años en Dakar, cómo ha ido evolucionando y las cosas que vas cogiendo información de otros pilotos, amigos ya que han corrido o que van en otros equipos, pues sabes a lo que te enfrentas. Pero ya te digo, el dormir en tienda de campaña o en hotel, preferir siempre dormir en hotel, evidentemente, y mayor comodidad. Pero no es una cosa que ahora mismo priorizo en mi cabeza. En mi cabeza está el que el equipo salga bien, el que todo esté perfecto, que nos vayamos a divertir todos, y que el trabajo salga bien, y que disfruten los pilotos y nosotros. Vale, vamos a hablar un poco de los pilotos que nos acompañarán o que han confiado en el club para este Dakar 2021. Vamos a dar un repaso así, ligero, aunque luego más adelante ya los presentemos y demás. Pero vamos a hablar un poco de todos ellos. Pues mira, el primero es David Chávez, por ejemplo, que ya corrió el año pasado con nosotros. Por lo que he estado viendo de las inscripciones, si no hay nadie más a última hora, creo que va a ser el único peruano en moto que va a correr. Y no sé si en coches, en coches no lo he visto, pero en motos prácticamente diría que es el único peruano que va a correr. El año pasado tuvo mala suerte por una serie de problemas, de caídas, y al final tuvo que abandonar en las primeras etapas. Y este año se ha estado preparando más, ha hecho más físico, ha entrenado más en moto, y va a collar con una mentalidad sobre todo que ya se ha aprendido un poco lo que es el Dakar. Entonces ahora este año viene más preparado, ha vuelto a confiar en nosotros, y la verdad es que yo le veo que puede hacer una buena carrera y terminar perfectamente. Siempre hay un montón de factores, pero yo creo que puede terminar perfectamente. Luego está Alexander, el portugués, que bueno, le he seguido, yo no he coincidido en ninguna carrera con él, pero ha estado con nuestro equipo en otros rallies, y le he seguido en los años anteriores, las otras carreras que ha corrido, y le veo muy fuerte, muy duro de cabeza, y muy claro, ha vivido un simulacro muy real en otras carreras de lo que se va a encontrar en el Dakar. Creo que va bastante bien preparado, la semana pasada en el España Strain que hicimos, la verdad es que le vi muy seguro de sí mismo, y sobre todo con una cabeza fuerte, que es fundamental yo creo en estos casos. Y luego Fernando, Fernando Domínguez, Fermotos, para todos los que le conocemos, es un amigo, un amigo personal de hace muchos años, yo le conocí en el 2006-2007 en las carreras de Enduro y de Cross Country por allí por Madrid, y siempre ha habido buen feeling con él, siempre me llevo muy bien con él, y la verdad es que el tío posiblemente, no lo sé seguro porque no conozca a todos los pilotos, pero posiblemente sea el piloto con más kilómetros en el cuerpo que llega a este Dakar, porque le conozco y sé lo que ha estado haciendo y sé que le cuesta mucho dejar la moto, y todos los días prácticamente de la semana entrena en moto, todos los fines de semana rueda en moto, va todas las carreras, si no tiene carreras él sigue entrenando, y es que lo puedo asegurar, el tío de moto va sobradísimo y va súper entrenado, y luego aparte conoce la carrera, ya estuvo con el equipo Toyota de prensa, de los coches de prensa, cuando se hacía el Dakar en África en el 2005-2006, y sabe muy bien a lo que se enfrenta, y sabe, él ha visto la realidad de los pilotos de motos, él ha visto las penurias, ha visto las tormentas en la arena, ha visto las horas que se trabajan, la gente tirada por la pista que ha ido ayudando él cuando iba con el coche de Toyota, entonces al final sabe muy bien donde se mete, y lo último que estoy hablando así con él estos días, ya ultimando detalles, preparando material, está muy convencido de cuál es su carrera, cuál es su sitio, y yo creo que si tiene suerte y todo le cuadra, puede hacer una muy buena carrera, y sobre todo la va a disfrutar, porque él está preparadísimo para eso, yo lo he visto muy muy bien. Bueno, para toda la gente que tenga el sueño de correr el Dakar, o alguna otra carrera en África, ¿qué consejos le darías cara ya al 2021? Preparación, pruebas, etc, etc. Pues mira, lo primero es tener muy claro las carreras que quieres correr, cómo lo quieres hacer, y luego confiar en un equipo, si lo puedes hacer tú y tienes todo el material y logística que tienes, pues lo puedes hacer perfectamente, pero siempre contar con un equipo como el nuestro, te da una tranquilidad y un apoyo que ya no es que nosotros nos desvivimos por todos nuestros pilotos, es que los pilotos que han venido a correr con nosotros, al final lo terminan reconociendo, es decir, es que llegar al VIVAC y tener sobre todo a gente que te apoya, gente que te ayuda, y como amigos, porque realmente tratamos a todos los pilotos y entre nosotros somos todos unos amigos, pero que nos dejamos la vida casi porque sacan adelante, al final esa tranquilidad le hace tener la cabeza muy tranquila y terminar las carreras, entonces todo el año lo suyo es empezar con un proceso de físico y moto, y luego ir centrándose en lo que es esa carrera específica, no lo mismo una carrera por África que una carrera en España, un rally de una semana que un rally de tres días, entonces en función de eso, la preparación y lo que nosotros solemos tener, el programa de entrenamientos que hacemos, puede variar en función de eso, ¿sabes? Pero en principio tener muy claro qué carreras quieres y confiar en un equipo con garantías. Bueno, ¿en casa qué te dicen de toda esta locura? Ya nada, ya han desistido, antes me veían como algo raro porque siempre estaba con el tema de las motos, los rallies, el Dakar, en mi casa desde pequeñito, el Dakar era, ¿sabes? Mis padres y mi hermana, llega el Dakar, ya está, ya sabían que todo lo relacionado con el Dakar tenía que estar pendiente, yo no existía en los resúmenes del Dakar, si el Dakar pasaba por España yo me iba a Castelló, me iba a Barcelona, me iba a Granada, me iba por Madrid cuando pasó, estaba allí ya, entonces sabían que era la época del Dakar y lo tienen muy asumido y ahora lo ven como un paso lógico en mi afición y en mi hobby de conseguir llegar y gracias al club y a Murci que desde que le conocí pues cada vez he ido un paso más cerca de este sueño y de estar en ese mundillo y luego con los años vas conociendo mucha gente relacionada y al final, algunos son hasta amigos ya, amigos personales que antes eran ídolos, entonces para mí ha sido brutal y la época del Dakar es la época del Dakar, es que no hay otra. Bueno, pues buena suerte y buena carrera. Muchas gracias y espero que nos sigáis y que nos veáis en las redes y en YouTube y en todo lo que tenemos para poder disfrutar la carrera juntos y estar todos apoyando a nuestros pilotos y al equipo. Gracias. 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 Gracias.